Y siempre tú me la acompañas en la nena o en la mala Tú eres mi luz, mi Dios, gracias siempre a este dolor Haber curado mi alma, haber llegado en el corazón Haber curado mi alma, haber llegado en el corazón Haber curado mi alma, haber llegado en el corazón Haber curado mi alma, haber llegado en el corazón Eres mi guía, mi protector, la luz que brilla en mi interior Llenas mi alma de tu presencia, me da cifra con el tiniebla Toda la gloria de mi Dios, alzó mi mano en adoración Porque como tú metiste otro, el rey de reyes es mi refugio Vinicius y ganó de desmayes, claro que ya se va a ser, no veremos Lo que pasa aquí, familia, compañeros como siempre Y Dios en el cañón, que Dios está obrando en poder Y Dios en el cañón, que Dios está obrando en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!